¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué todo el parque Kennedy huele a pichi? Por los gatos. ¿Qué gatos? Los que están ahí, al lado nuestro, alrededor. ¿Y ellos hacen que todo el parque huele a pichi? Yo supongo que sí, es mi suposición. ¿Qué te parece? A mí me encanta, paso por acá todos los días. ¿Me encanta que huele a pichi? Sí, porque están los gatos. ¿El olor a pichi es un color placentero para ti porque están las gatos? No, no, lo evado. Hago como si no oliera nada. ¿Por qué todo el parque huele a pichi? Porque están los gatos, pues obviamente. ¿Y por qué? Porque ya los gatos se han adueñado del parque. ¿Los gatos son culpables del olor a pichi de todo el parque? Sí. ¿Te molesta? Sí, es bien fastidioso porque hubo un olor desagradable, a pichi y todo, por culpa de los gatos. ¿Pero tú estás jugando con los gatos? Ah, bueno, se me acercaron y bueno, qué simple casualidad. ¿Por qué todo el parque huele a pichi? Por los gatos. ¿Qué te parece eso? Más o menos. ¿Por qué más o menos? Bueno, no es tan agradable. O sea, podría ser más agradable sin el olor a pichi. ¿Qué debería hacer la municipalidad o el parque para que hayan gatos pero no vuelan a pichi? O deberían haber menos gatos. ¿Qué debería pasar? No sé, creo que la solución es que no haya gatos porque ellos no pueden ir al baño como nosotros lo hacemos, ¿no? Entonces sería encontrar una alternativa para no hacer daño a los gatos tampoco, ¿no? Pero quizás moverlos o no sé si, como estoy en extranjera, no sé cómo funciona acá, pero, por ejemplo, en Francia hay refugios para animales. ¿Hay refugios? Refugios. Entonces, quizás podría ser una alternativa y poder esos gatos, ¿no? Ponerlos en adopción. ¿En Francia hay un parque que huele a pichi o no? No. ¿No? No, antes sí, pero las municipalidades en general se movieron para ver la ciudad más limpia también. Una pregunta, ¿por qué el parque huele a pichi? Porque hay demasiados gatos pichilón. ¿Y qué te parece eso? La verdad, malazo. Deberían tener un bañito por ahí, ¿no? Es asquerosísimo, de verdad. ¿Huele, en verdad, a pichi? Sí. ¿Y qué te parece? ¿Cuál debería ser el punto medio entre que los gatos estén pero que no huele a todo a pichi? ¿Qué debería ser? Una cajita de arena en cada esquina, ¿no? Una cajita de arena en cada esquina, ¿no? Un gato más higiénico. ¿Por qué el parque huele... Caca de gato? A caca y debes decir a pichi. ¿Es caca, en verdad, y no nos vemos cuenta? ¿Es caca lo que huele? Sí, es caca de gato. ¿Cómo estás tan seguro que huele a caca de gato y no a pichi? No, beben caca de gato. Ah, eso caca de gato. ¿Y qué te parece que todo huele a caca de gato? Asqueroso. ¿Y qué debería pasar? Limpiarlo. La gente que... Creo que hay una asociación que se encarga de los gatos. Ya. Al menos debería limpiar ellos. Si es que los demás no pueden hacerlo. ¿Pero qué te parece que existan tanta población de gatos en el parque? Ah, no sé qué decirte. No me gustan mucho los gatos. Ya. Pero normal no tengo problema. O sea, siempre y cuando haya más limpieza, creo yo. ¿Y que no huele a... Caca de gato. Caca de gato.